Bueno, hoy en las carteleras de cine, hoy es jueves, así que como hoy es jueves usted va a disfrutar de un buen cine, así que vaya con su familia a disfrutar de un buen cine. Y bueno, la cartela de cine está sumamente buena, pero antes vamos a dar una información con esto del mundo del cine, del anime, y es que Dragon Ball Z, Dragon Ball, estará la serie completa en Netflix, señores, en Netflix, a las personas que quieran disfrutar. Vamos a poner algunas imágenes. Dragon Ball, sí, la Dragon Ball Pequeño y Dragon Ball Z estará en Netflix. Muchos episodios. ¿Eh? Muchos. Sí, son muchos episodios y van a estar toditas disponibles en Netflix. Yo había visto que había puesto ya Los Caballeros de Soviaco, una parte, todavía no lo he puesto completo. Creo que van a poner el diseño completo. Bueno, aquí voy a leerles la nota. Bueno, buena noticia para los amantes del anime japonés, en especial para los seguidores de Dragon Ball Z, quienes muy pronto podrán disfrutar en Netflix a Goku y compañía. Luego de que la empresa Toy Animation firmó una alianza con el líder mundial de streaming, sería el próximo 15 de noviembre, o sea, este próximo 15 de noviembre, cuando será el regreso de Dragon Ball Z a la pantalla chica a través de Netflix. Luego de Toy Animation, ya había permitido también que se dieran transmisiones de Seiya Sentai, o sea, yo sí lo he visto, los Caballeros de Soviaco están, pero creo que algunas, las clases, los de Hades y la saga de Hades y la saga de la otra saga, no me acuerdo. Sí, hay algunas que están ahí en Netflix, pero por ese sistema de transmisión. Dragon Ball Z ha sido la serie más criticada de Antoine Animation desde su lanzamiento, ya que debió el doblaje realizado en su, suscitarlo, perdón, en varios problemas, porque no se quiso contratar a los actores unidades para su versión en México, por lo que se utilizaron nuevas voces para la saga de Frisiel y Cell. O sea, ese hit no me gustó ahí, y ahí no me gustó un chin, porque quien publicó las fotos fue René García, que es el que hace la voz de Vegeta, esa voz de insecto y esa vaina, y a uno le encanta esa vaina, esa voz. O sea, que no, no sé, o sea, en la nota dice que no, pero vi que René García publica las fotos. Eso quiere decir que puede ser que estén las mismas voces que uno vio cuando era niño, Mario Castañeda, que es la voz de Goku, y René García en esta serie. Ojalá que utilicen esas voces para esta edición que van a poner en Netflix, porque si no lo ponen, la gente se va a sentir un poquito raro, los seguidores, porque las películas la han tenido que solicitar, los fans son tan fuertes, René, que la película la han tenido que solicitar, la de Dragon Ball, la que han salido, con la voz de los... El doblaje de esos personajes. El doblaje en español original, que uno escuchaba en los 90. Así que a los fanáticos, en eso me incluyo, vamos a poder ver a Dragon Ball Z a través de Netflix. Así que ya ustedes saben, René, tú y tú, Néstor, te vas a tirar tu Dragon Ball Z de nuevo. Ya, pero sería bueno la misma voz. Eso es lo que veo, pero... No, no quiero la cambio. Si quitan a Vegeta y a Goku, es como que ya. La misma voz. La misma voz, la que todo el mundo está esperando, porque le da... Como que uno se transfiere ese tiempo. Sí, las cosas son... Sí, muy buenas, muy buenas. Ay, 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 eso era el IEC, André, esa gente. El compadre, chavo, si por uno de chavos así yo lo veo, porque yo no creo que yo vea eso. No, yo te voy a decir, yo últimamente hasta la estaba viendo. El chavo, tengo entendido que hizo un contrato con una compañía de Hollywood y lo van a promover más, porque van a ser una serie de la vida del chavo, de Chespirito. Así que eso viene interesante. Así que el Netflix ha revolucionado, ya que, por ejemplo, la generación de nosotros, ya llegamos al momento, lo vimos en televisión y todo eso, pero la nueva generación que lo vea a través de YouTube y de Netflix va a poder disfrutar de eso. Porque hay niños, René, hay niños de esta generación que son locos con Dragon Ball. Todavía, o sea, es impresionante. Ojalá que también lleven ahí a Netflix y todas las películas de Cantinflas, ojalá. Porque son críticas sociales. Sí, hay que ver lo de Cantinflas. Eso sí yo la veo. Tengo entendido que lo de Cantinflas... Eso sí la veo. Hay un problema legal. Hay un problema legal. La familia tiene un problema. Bueno.